A compás de la música de las bandas, los vecinos de Zabalito de Cotobrús disfrutaron de su tradicional desfile en el inicio de la época navideña. Como es tradición, en la zona sur, los cantones organizan varias actividades para celebrar el inicio de la Navidad y este sábado se llevó a cabo en esta zona. La actividad arrancó a las 5 a la tarde con un acto inaugural donde estuvieron presentes las principales autoridades del cantón y posteriormente el desfile por las principales calles de Zabalito. Las familias disfrutaron de diferentes participaciones en este desfile. Los que más disfrutan de esas actividades son los pequeños. Hubo participación de bandas bastoneras y lo que no puede faltar en este tipo de actividades, las carrozas llenas de luz y color, que son los elementos más esperados por los asistentes. Gran cantidad de personas disfrutaron de Zabalito Brilla este 2018.